hola jugones y jugonas y bienvenido un día más a mi canal dar sí que no estoy a este capítulo 170 de the binding of aysac after beer si tío si a isaac si tío si te queremos el capítulo anterior que hicimos así intentamos jugar unas cuantas grandes con de los que no llegaron a mucho casi llegamos al corazón pero me mató crampus con una lágrima y que disparó cuando estaba muriendo porque murió esas lágrimas no tiene que haber disparado pero me mató cosas que pasan y hoy vamos a jugar un modo grid con nuestro amigo blue baby vamos a intentarlo con él dije con magdalén pero al final creo que le dije blue baby así que vamos a intentarlo con blue baby me apetece a ver qué tal ya sabéis que faltan menos de 100 monedas para desbloquear al último personaje que es de equipe y lo necesito tío mira daño rango empezamos bien con daño rango empezamos bien ya sabéis que blue baby no es un personaje muy fácil de jugar pero lo que hay así que intentemos jugar con él a ver qué tal el seno está esto de comprarlo sí o sí necesito una bomba hay un botón seguramente será malo uy qué raro un botón bueno podría haberme dado cinco moneditas o dos sabes para comprar la llave pero bueno vamos allá venga al lío no sé yo si me va a dar tiempo a matarlos a todos antes de que me pone todas las rondas sabéis lo que decir un poco más de daño pero tampoco tengo tanto sólo es esa lágrima realmente la que tiene el daño de más joder que hijos de puta han cogido completamente desprevenidos estaba esquivando al otro y me han venido por atrás tío es que os decía de que no me iba a dar tiempo se me van a juntar las me cago en la mosca esta me está poniendo la mosca ya da dios mosca pesada tío aquí termina eh se me están juntando aquí una variedad de bichos y más que se van a juntar por de mierda madre de amor hermoso que me matan estoy a un golpe con las moscas y los bichos estos asquerosos pero sobre todo las moscas me van a dar aquí veis sabía adiós empezamos mal tampoco es que tenía un objeto tenía que haberme quitado vida y haber parado la ronda soy imbécil tío bueno velocidad que este personaje le hace falta menos mal los cuernos de Loki me varía el cinturón también que de este año hemos empezado bastante mal pero bueno no pasa nada chicos es que también hace tiempo no juego entonces estoy un poco desentrenado no solo desentrenado sino también este personaje no es que tenga mucho daño para empezar con él y si encima te ponen un montón de bichos por oleada digamos pues claro tardas más en matarlos y se te juntan las oleadas tío ponen 4 bichos vale pero si ponen 40 pues no da tiempo se juntan las oleadas me guste o no uy dios no se como no me ha dado solo hay uno verdad se me va a juntar otra vez no no te pongas por medio se ha puesto por medio será cabrón bueno mal que esa gente ponen todos juntos ojo con la mosca de abajo la peligrosa es la roja moscas de mierda ya está ah dios ya empezamos con que salgan los enemigos encima tuya tío ya empezamos ya empezamos ya empezamos ya empezamos con las falsedades de este juego tío pues más falso no puede ser ay dios que me dan que me dan que me dan que me dan ay dios que me dan ay me dio me cago de leche me han tenido que dar tío ¿quieres morir ya? joder que trabajito ha costado madre amor hermoso la llave o comprar antes de esto de fuerza cinturón tío es que me va a dar daño me va a hacer falta vale todo por los bosses bueno el buque de las moscas entre comillas es fácil de matar en algún momento de daño debería matarlo bastante rápido el problema es cuando pone 500 moscas a la vez y murió siguiente que faltaba es un coñazo eh se ha quedado cojido se ha quedado cojido oh se ha bugeado oh no ya no tío estabas mejor bugeado que lo sepas me gustaba más cuando estabas bugeado tío muérete muérete por favor muérete 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 antes de que me ponga más bichos ya está vale ya está joder ha costado ha costado vamos a comprar la llave vamos a comprar este trinket para que salga la probabilidad más alta de que salgan las habitaciones de ángel en serio en serio bueno luego salgo vamos a intentar el pacto chicos aunque no me va a servir de mucho pero bueno no tengo mucho daño que digamos me han aumentado un poco el daño con el cinturón pero no mucho y este tío eso es lo que pasa veis este tío es un coñazo porque es un puto tanque y te cae encima porque salta rápido tío encima es campeón ¿sabes? me va a matar otra vez no me lo puedo poner voy a morir otra vez tío en el primer suelo otra vez mira que es que este boss tío es que no tenemos suerte con los bosses que me están saliendo los bichos me están saliendo y aparte no me están dando nada útil tío me han dado un aumento de daño pero el cinturón no es gran cosa de aumento de daño ¿sabéis? bueno está medio muerto a ver si lo consigo matar cosa que dudo ¿veis? porque salta es que te salta encima tío hay veces que salta lento y otras veces es súper injusto y te falta el tirón encima a ver un salto y tú joder tío pero ¿cómo has hecho? pues eso me va a matar es que no tengo daño suficiente tío me han puesto un boss que deberían de haberme puesto es un tanque pero tienen que haber puesto mucho más tarde no ahora pero bueno no sé ni cómo me lo he pasado y es que ahora no puedo coger esto no puedo cogerlo bueno si son corazones sí pero si hubiera sido un pacto como tal no podía cogerlo tío ay bueno siguiente suelo a ver qué tal al menos me he pasado al primer suelo yo que sé algo salgo chicos está costando con Blue Baby voy a arrancar joder me dan rango de verdad no me importa un Tilsap me ayudaría a ir mejor muchísimo mejor tengo 5 monedas voy a comprar la llave ese trinker me da bastante igual voy a comprar la llave un aumento de vida o algo por Dios venga a tomar por culo me la juego me la juego voy tan mal que es que me da igual y pk tío ya está ya está esto es jugárselo tengo el daño máximo ahora pero me lo acabo de la estoy jugando básicamente mucho muchísimo o sea una locura lo que estoy haciendo ahora ahora por ejemplo ya rango no necesito más no necesito más no necesito más rango sabía yo que iban a salir arañas por la habitación secreta estará dentro de los pinchos vale aquí no me interesa nada vamos a hacer roll esto si me interesa que es un Tilsap para disparar más rápido vale vamos allá venga a romper las setas ahora que nos torren ¿qué pasa? ¿qué? ¿qué? joder cuando reviento de un golpe hay que tener cuidado porque me puede explotar a mí ¿sabéis? entonces si encontrará un objeto me dieran el objeto para hacerme inmune las explosiones obvios sería la hostia joder con los murciélagos de mierda venga que me den porque es que si no preferido que me den a seguir disparando los murciélagos tío es que si no se me juntan las oleadas otra vez no es plan murió bien ¿quiénes son? oh dios venga ya y ya está bien ha costado ha costado un poquito pero bueno mola a ver quiero el t-shap obviamente vale mucho mejor no me interesa nada más de lo que hay aquí nada más de re-roll vale esto si me interesa veis y mucho vale vamos allá por los bosses hay igual salta si quieres cabronazo ahora soy un bombardero ahora te voy a inflar a hostias ahora no importa que salga este tío veis porque ahora si tengo daño suficiente aunque salte y tal pero le puedo dar pero es que el de antes ha sido muy injusto muerto no muerto en serio pues nada siguiente sal sal joder sal muy bien es fácil que quería comprar vida si os lo estabais preguntando ya estabais hay que comprar vida me hace falta tío pato ojo ojo que es el del láser hay que matar a ese ya vale perfecto y ya está bien habitaciones de ángel que es lo que quería vida maravilloso maravilloso dos monedas vámonos tranquila metación secreta allí allí si llego no vale siguiente suelo bueno ha mejorado la cosa pero me lo estoy jugando y pecar es muy difícil jugar con esto y más para matar a a ultragrid va a costar va a costar velocidad me viene bien vamos a romper estos cráneos a ver si consigo un corazóncito negro por un casual o una buena carta también me vale temperance me da igual de full temperance temperance exacto puede ser útil solo una moneda en serio y de full si entrara en la habitación de pinchos valdría la pena pero me fijo de las estos pero pueden salir de arañas ese ticket mola para conseguir dinero la zeta estaría bien y esto si que estaría bien para ultragrid me viene genial tengo que comprar la vela sea como sea te voy a comprar esa vela perder medio corazón para entrar ahí ver no mal que lo he visto venir menos mal que los he visto venir pero es que lo había matado al otro pero vale oh dios y ya está veis así se consigue así sí ah que falta uno ya me ha dado tío me ha dado tío me ha dado yo solo ha disparado la bomba hacia la pared y me ha explotado tío me cago en la leche no pasa nada tenemos bastante pasta hay que comprar la vela obviamente hay que comprar la llave a ver que me dan oh vale pero no sé si me va a valer oh guadañas explosivas hostia como mola es la primera vez que me sale una combinación así mola está chulo me gusta si hubiera cogido y pk ahora mismo tendría las guadañas normales si te disparo y hubiera molado pero bueno dentro de lo que cabe no está mal compramos la venga sí porque es velocidad de rango daño me da igual pero la vida si estaría bien la vida queda un corazón de vida hombre encontré una habitación secreta por fin qué bien perfecto momento chicos ahora vengo ya estoy aquí chicos disculpad que va a llamar cartero y tengo que abrirle la puerta básicamente bien a ver hemos quedado aquí vale necesitaría comprar eso me da más daño pero un poquito de rango a lo mejor vendría bien esto voy a comprarlo si pudiese no por el daño sino por la vida oh dios el fantasma el peor tío el chungo eh ojo que nos ha tocado el fantasma chungo aunque con el daño que tengo debería morir bastante rápido menos mal porque si dispara el láser me revienta que faltaba las explosiones le tienen que hacer daño por fuerza así que no voy a tardar en matarlo menos mal pato venga no quería jugármela con el pato la verdad pero venga ya que estoy por qué no sabes voy a con el gusano este de mierda ya está cuidado que me muevo rápido pero me puede dar en cualquier momento este bicho eh que viene a por mi se lanza a tope ya a ver pato con el demonio tío en serio si tengo el mal pues nada y ya está bueno me ha dado vida siempre está bien quiero comprar esto venga para tener más vida y más daño que da igual realmente porque tengo el máximo de daño así que es tontería esto pero yo que sé por tenerlo siguiente suelo sabéis que voy a coger el trinque de las monedas tío porque me va a ayudar bastante a conseguir más dinero voy a soltar este que me da las probabilidades de conseguir pacto con los ángeles pero bueno total prefiero conseguir más dinero porque al fin de cuentas este modo de juego te voy a llegar al final con dinero para poder donar ¿sabes? en caso de que mate a grid que todavía no lo sé vamos a empezar a romper cosas de estas que están dando por culo ahí en medio perfecto perfecto mira daño que bien aunque ya no me hace falta pero vale dame dinero bombas en serio dame dinero no? de verdad ah no hay máquina pues mejor en verdad no en verdad es peor no pero bueno ya me entendéis mejor me refería para disparar a un tren para partir de ese muñeco vale de aquí no me interesa nada la vida la llave a lo mejor la carta podría ser caos car ahora veremos que es esto vale ojo que esta gente son peligrosos creo que eran tres y eran cuatro no he visto el cuarto tenemos un problema entre la mosca que me tiene hasta las pelotas y el tío este que es un pesado ya está ya la topo si es que me están dejando aquí el suelo llena de mierda sabéis y estoy pisándolo ahora que le parió a los cerebros asquerosos odios odios que se me lía se me lía he perdido un montón de vida aquí malditos topos de mierda tío no bueno pues todo a la mierda a todos ya está se arregló los problemas chicos perdió vida pero bueno ¿quién falta? oh dios y ya está bien joder me han quedado ahí de aquí eh perdió como tres corazones mínimo que putada vale la llave la necesito si o si la carta quiero ver que estos corazones en serio ya voy a poner otra carta doble de llaves wow que puta carta doble de bombas bueno pues ya está me llevo de full porque los corazones no me sirven de nada al menos tengo dos llaves para el siguiente solo tengo llave de verdad wow que gran objeto que asco creación secreta perfecto en serio ¿puedo dormir con este personaje? no lo sabía oh me ha recuperado los corazones wow bien pues perfecto tío casi full vida maravilloso ¿qué pasa aquí? ah que tengo que matar los bosses todavía soy imbécil ojo que son los chungos eh lo chungo porque no paran de disparar lágrimas si mato a uno de primeras el otro va a ser fácil lo mantenga lejos de él debería poder matarlo sin que me dé murió caca de mierda ah dios empezamos con los bichos encima tío que putada de pelea esta eh cuatro enemigos a la vez de estos tíos en un suelo que no está completo además tiene un boquete en medio que me está estorbando joder me está acostado y me han vuelto a dar ahora bien todo por culo ya hombre me pone una mosca encima el tío sabes antes de morir acostado voy a acostar siguiente estás quedando conmigo ¿verdad? el corazón de verdad malditos ojos de mierda de verdad tiene que salir el corazón tío estoy perdiendo vida aquí por culpa del corazón de mierda mientras que se queda ahí joder el corazón tío perdí un montón de vida ahora será Krampus ¿verdad? para menos recupero la vida yo que sé pero que asco tío como me den algo bueno pues nada ok estoy por comprar el corazón porque he perdido mi vida me da igual venga hola toda la cosa complicada chicos esta es la última mira tengo la llave justa porque aquí es la única llave que necesito básicamente uh dime que me dan vida aparte de un imbécil pero gracias por la vida dame más vida por favor no pues nada llaves wow dos llaves y más suerte la caja de los amigos de verdad en serio no tengo ninguno tío no sirve de nada con este personaje uh full vida mola la vela mola la vela mola a ver que hay aquí no me interesa ese zinquet un cruz otro corazoncito que no voy a coger lo voy a dejar por si me quitan vida nada de pasta no me ha dado dinero en serio la vela mola tío esto no esto si me da vida pero me va a hacer más lento y yo como un imbécil me acabo de perder vida y por querer quitar esto no por la vela si no tengo más decisiones tío vale no habitación secreta por ahí por aquí a lo mejor no no me interesa nada más de lo que hay aquí así que voy a pasar bastante épicamente de todo esto bien por si pierdo vida yo que sé puedo permitirme perder medio corazón si quiero ir pero bueno vamos a ver qué ha salido qué es esto ah vale me he dado sin querer tío por mejor me he dado sin querer qué pasa aquí no me pongáis con los lásers vale explosiones por todas partes ¿eh? ¿qué falta? la araña de mierda hay una araña por ahí me está dando por culo no le doy sigue viva deja de joder con la araña muérete ya se me están juntando a los bichos tío vale ¿qué? bien joder ha costado ¿eh? vale tengo 35 monedas ¿puedo comprar algo de aquí? hemos dicho que no ¿verdad? no no me interesa nada vamos por los bosses monstruos 2 que bien monstruos 2 con cabezas testas de mierda por medio ¿me han dado? ¿cómo me ha dado? ¿cuándo me ha dado? fuck ah me habré dado yo con la explosión a lo mejor seguramente ¿qué? joder cuando te dan por todas partes ¿eh? me cago en las cabezas blancas tío me están puteando que no veas no sé cómo esquiva el láser pero ahora se quedan las cabezas blancas para el cabrón este tío con lo chungo que es matar a este tío joder con el láser métete el láser por donde te quepa adversary de mierda y otra vez joder con el láser tío este bicho siempre lo que hace es saltarte encima y dispara el láser una vez de vez en cuando no ahora 27 veces en láser menos mal que tengo corazones por aquí pero no veas que cosa más injusta de bicho que va a salirme joder nada útil nada útil vale 55 monedas vamos al pato que remedio ahí salen dos cabronazos de estos se faltaba ya y ahora no veo encima hacen el láser que se mueve dos crampus tío al menos no es de los que se dividen son crampus normales menos mal hemos tenido esta suerte dame vida jajaja gracias dame vida por dios dame un corazoncito por lo menos bien vale full vida bien siguiente suelo si no me putean las moscas ahora vale chicos estamos en el penúltimo después de este ya está ultra gris no sé si lo conseguiré matar esta cosa bastante compleja buscando habitación secreta vale no hay para hacer resol vale vale tengo 55 monedas 55 monedas más si me da este o este arañas quédate con las arañas tres llaves wow super útiles ahora si lo que quería hombre tíis up venga el disparo también mola vale ahora ya todo lo que coja lo ahorro chicos lo ahorro para siempre que ha salido oh dios que dispara el láser no que falta tú venga que no sea muy difícil por favor vale voy a matar ese cerebro cuanto antes oh dios que faltaban ah me ha dado tío ya empezamos con que salgan los bichos encima tuya tío ya empezamos otra vez con la mierda esa casi me da la bomba que ha disparado el camón y me da que cabrón me da otra vez ahí queriendo pero bueno que remedio que si no no me cargo mamá con los bichos rápidos contra esto no puedo hacer nada con la araña te quieres morir ya gracias vale 61 monedas eh ojo bien si quieres así les estoy dando están arriba de la pantalla en serio tío me estás diciendo esto en serio fantasmas hay que matar el fantasma tío porque si no me va a botear venga ya gracias pesado 71 monedas me las llevo todas vamos no usa la vela es verdad pero bueno la vela es más que nada para ultra grid no para estas peleas bueno chicos hemos llegado último suelo tengo bastante para donar a ver si consigo mantenerlo no me quita mucha vida este bicho voy a soltar la carta de the full porque estoy viendo que le voy a dar sin querer y me voy a pegar fuera de la pelea y no es plan eso es tú vete a una zona donde no te pueda dar 25 monedas más madre mía hasta luego pues 96 casi nada a ver si ese me da las cuatro monedas que me faltan pues no pero bueno tengo los 28 casi todo oye que si mantengo esto y llego a la máquina puedo donarlo todo desbloqueamos a the keeper ahora mismo ojo al dato la cosa es que está el cabrón este ya sabéis que este es un hijo de la grandísima lo sabéis también como yo este siempre me acaba dando más de la cuenta vale bombas quedate aquí que aquí no te dan estás al máximo de pasta así que de momento olvídate del dinero simplemente atácale atácale con la vela para que se haga pupa llaves hay que romper esas llaves las llaves pueden ser muy chungas con este personaje están abiertos ahí está no lo veo está por ahí arriba no no Dios joder que cabrón me ha rodeado lo habéis visto por suerte si me dan no pasa mucho porque como tengo el trinkel me van a dar más monedas de la que voy a perder entonces moda ese no camela al otro hijo tío que de bichos de estos hay cada vez hay más en lugar de menos me jodas si los mato a ti te parió las llaves no tío las llaves no me da igual estoy levantando las llaves tío bombas vale cabronazo tienes que ponerte donde estoy yo o qué estoy quedando sin vida con la tontería me cago en el fuego que me he dado con mi propio fuego tío vale me van a dar me van a dar me van a dar estoy quedando sin vida tío joder con las mierda monedas tío que me están dando por todos lados que me da igual que abran pero joder se han abierto al final parece que no deja de ponerme bichos por favor que tanto bicho en pantalla que ya no sé a dónde tengo que ir para esquivar las monedas que te caen encima mira como me rodean ¿habéis visto? las monedas son super ultra épicas estas monedas son vamos monedas de mierda menos mal que las acaba quitando el suelo las monedas venga chicos esta mitad de vida no sé que está poniendo pero no me gusta nada mira voy a dejar que se ponga la vida porque es que si no ah que cabrón no lo he visto tío es que como la pantalla arriba no se ve pues no sé que lo me cago en el fuego a que me mata al final por culpa del mismo fuego que estoy usando para que me ayude me va a matar por eso ya veréis estamos que estamos que ahí se me ha hecho venga ya falso si no me ha acercado siquiera que estoy a dos golpes de morir ojo a un golpe de morir porque el cabrón ahora está puesto super chungo caerá la llave en la moneda en la cabeza y me matará al final creo que no lo voy a conseguir hay mucha vida y demasiado es que el ip cap tío es una putada jugar con ip cap tío también sí pero es una putada deja de cuidarte al mes favor no 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 me ha puteado ahora mismo enormemente casi me cae la moneda en la cabeza otra vez ¿no ves? que la moneda de mierda vaya ojo que se puede mover en cualquier momento no lo estoy viendo vale estoy a un golpe de que me mate ojo si tiene toda toda creo que me va a matar no creo que lo consiga chicos como me caiga la moneda en la cabeza que tire que se cure tío me cago en el fuego tío me ha puteado mi propio fuego tío porque la guadaña da en el fuego y te explota tío no 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 tiene sentido pues no tiene que dar en el fuego tío pues no lo hemos conseguido chicos que putada que putada bueno las cosas que pasan que le vamos a hacer en fin a ver no desbloquear nada nuevo no 416 sigamos igual pero bueno por nada más se lo voy a dejar por aquí en el siguiente capítulo pues haremos una run normal con ¿con quién? con Lazarus o con Edén son los dos son los dos que están más atrás bueno Sansón tiene que matar a Mega Satán pero Lazarus Lazarus si vamos a hacer una run normal con Lazarus así que venga los chicos despide este capítulo 170 de Bending of Fights donde hemos tenido suerte por una putada por culpa del mismo fuego que quería yo usar para matarlo me ha puteado no sabía yo que eran esos daban pero bueno es lo malo que tiene usar IPKP es muy arriesgado la verdad usar explosiones pero bueno es lo que hay así que nada más chicos vamos a ver el siguiente capítulo run normal con Lazarus a ver si conseguimos matar a Mega Satán o la voz rara ¿vale? así que venga hasta el próximo adiós chicos Lazarus tío confío en ti porque no veas que mal se ha portado tu amigo Blueberry pero mal y mira que tenía casi 100 monedas para donar tío que putada en fin venga hasta la próxima tío